Hola hola que tal les habla Juanpi en este nuevo video tutorial para Prevolution 2016 esta vez vamos a hacer la cara de una leyenda holandesa, es Marco Van Basten, esta va a ser una de las únicas caras por este tiempo que hago de jugadores clásicos porque ahorita voy a ponerme a ser a jugadores de ligas, liga argentina, liga brasileña y ligas europeas, hay jugadores de selecciones también ya que se han dado las eliminatorias sudamericanas y quiero sacar uno que otro jugador que ha jugado bien en estas fechas, bueno acá como ven la foto de Van Basten en Playstation 4 se ve muy bien y acá está en el editor interno de la PC, Xbox 360 o Playstation 3, que es el mismo editor para la generación antigua, ya, bueno empezamos, ponemos países bajos, Holanda, 22 años, mejor momento, delantero centro, era un centro delantero formidable de Van Basten, posición apta, delantero centro y segunda punta le pongo B por si acaso, ya, por las habilidades que tiene, bueno nos vamos a las habilidades, yo para hacer estas habilidades me he basado en pez anteriores, ahí le aumento la velocidad de 83, porque en otros pez salía con velocidad de 84, pero creo que estaban exagerando un poco, de todas maneras con estas habilidades hago que sea un delantero formidable, un delantero espectacular, un delantero de un nivel muy bravo, vamos, le ponemos estas habilidades, que es más o menos como traducir de pez anteriores a este pez esto, estilo del juego, es un hombre de área, era un delantero muy bravo, y acá ponemos a llegador, porque era un jugador muy hábil también de Van Basten, ¿no? ahora sí, nos vamos a lo que más nos interesa, que es el aspecto, vamos al aspecto, vamos a lo que es el peinado, el peinado lo escogió muy bien, es el más parecido que había, ese también le da muy bien, ustedes pueden ver el peinado que más les convence y la pueden poner, le pueden poner el tono de pelo que más le convence también, el 6 creo que le queda muy bien, pero yo le estoy poniendo este tono de pelo, ¿no? nos vamos a ver desde el físico, 1.88, 80 kilos, cóminle idéntico, me guío en muchas fotos y me ha salido el físico muy parecido, la cara, ¿no? que es lo que más nos importa, el color de piel es el tipo 1, pueden jugar del tipo 2 también, pero yo le pongo el tipo 1, eso ya depende de ustedes, ustedes, vean, ustedes son los que van a tenerlo en su pez, ¿no? este juego, aparte de todo lo hecho, porque hay varios chicos que me han pedido a Van Basten, Van Basten, Van Basten, ¿no? hay muchos chicos que me han pedido a jugadores como Zico, jugadores como Raúl, Puyol, yo los voy a ir haciendo, incluso a Puyol ya lo tengo hecho, pero los voy a subir un poquito más adelante, porque tengo que hacer jugadores de ligas también, he estado desconectado como una semana del pez, y no he estado haciendo caras, más de una semana, y estos días sí voy a empezar a hacer más caras, ¿no? me voy a empilar, hay un amigo que me está ayudando, un amigo que me está mandando, a partir de ahora voy a hacer los videos, a partir del siguiente video voy a hacer los videos solamente con fotos, no voy a usar el editor así, voy a hacerlo con fotos y voy a ponerles, eh, que colores van a usar, ¿no? todo, lo estoy haciendo bien, porque van a ser capturas, la PC4, ¿no? para que vean la diferencia, ¿no? bueno, nos vamos a ver lo que es la boca, tipo de labio superior 1, tipo de labio inferior 1, nos vamos a ver lo que es la barba, el bigote, el color, el color de bigote, ¿no? es, bueno, pongan el mismo color que el pelo, o, pongan mejor este color, este color le va muy bien, o le pueden poner lampiño también, sin nada de bigote, porque van bastien en sí, no se le nota mucho, yo le pongo para que le haga un, como un tono más realista a la cara, ¿no? nos vamos a ver las mejillas, a las orejas, es un tío un poco orejón, eh, bueno amigos, eso ha sido todo, no olviden suscribirse, compartir los videos, comentar, darle like, y eso ha sido todo, seguiremos con más caras, ¿no? hasta luego